Es la ponencia de Ana Miñano sobre arqueología subacuática de gestión, integrando la perspectiva de mujer. Y voy a hacer una breve presentación también de Ana Miñano. Ella es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Valladolid, habiendo ampliado sus estudios en el ámbito de la arqueología subacuática en la Universidad de Barcelona, así como en relación con gestión medioambiental. Es buceadora de media profundidad que ha dirigido numerosos proyectos de investigación como la Carta Arqueológica Subacuática de la Región de Murcia. Asimismo, ha realizado innumerables actuaciones dentro de la arqueología de gestión para diferentes entidades en España. Y esta actividad la ha compaginado también con el ejercicio de la docencia para UNESCO y para algunas universidades. Igualmente, ha participado en la realización del proyecto museográfico del nuevo Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena. Y sin más, le doy la palabra a Ana para que comience con su presentación. Gracias, Ana. Presentación. Y quería también agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Yo voy a hablar desde mi experiencia en la arqueología subacuática de gestión y de las posibilidades que he tenido y de los inconvenientes que me he ido encontrando a lo largo de todos estos años. Pasas, por favor. Al igual que Rocío, me inicié en los cursos de formación, en las becas que creó el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena. Y consistió en un... Tenía dos partes. Por un lado, un curso de buceo profesional que se impartía por la Armada, en el que un grupo tanto de hombres y mujeres participábamos de todos los elementos de la formación. Aun así, hay que señalar que nos metimos en un mundo eminentemente masculino y en el que, por ejemplo, se puede detectar en la foto de abajo, abajo a la derecha, en la que se ve a hombres y mujeres limpiando los trajes en el exterior de los recintos de la Armada. Esto provocó que el que nosotros nos cambiáramos ahí fuera, provocó que al año siguiente las mujeres fueran obligadas a cambiarse en los vestuarios y ya salir cambiadas a limpiar los trajes fuera. Otra anomalía era que en ese momento no existían trajes de buceo para mujeres y todas teníamos que utilizar trajes de hombre con el consiguiente frío que llegabas a pasar. Pasas, por favor. La otra parte del curso era el inicio a la arqueología subacuática con un yacimiento-escuela dirigido por una mujer, por Belén Martínez. Y yo creo que esto fue muy importante para la formación de todos los que estábamos ahí. No hubo trato diferencial, se visibilizaba y se nos enseñaba que tanto hombres como mujeres teníamos que hacer lo mismo. De hecho, se ve ahí a Virginia conduciendo la Zodiac, todos cargando botellas y haciendo los mismos trabajos de agua. Además, este curso tenía una parte teórica en la que nos fueron dando clase hombres y mujeres que estaban trabajando en ese momento en arqueología subacuática, como Mercedes Gallardo, Carmen García o Olga Vallespi, que sirvieron junto a Belén. Nos sirvieron a nosotros como referencia de que tanto trabajos arqueológicos como trabajos de dirección se podían hacer con toda normalidad por parte de las mujeres. El inicio de la actividad comercial vino por un contrato que nos hizo a dos mujeres y un hombre una empresa de servicios náuticos que necesitaban en ese momento arqueólogos. Como no existían muchos, sí que tiraron de nosotros, de nosotras. A partir de ahí, mi desarrollo profesional como en arqueología de gestión se ha desarrollado con distintas fórmulas empresariales, principalmente como autónoma y con diversas empresas o contratada por empresas náuticas. Y han consistido principalmente en estudios de impacto ambiental, en programas de investigación y en proyectos de puesta en valor del patrimonio subacuático. Pasas, por favor. Los grandes trabajos o la mayor parte de los trabajos han sido de estudio de impacto ambiental, entre los que incluimos los dragados en puertos, el seguimiento de gasoductos o de conducciones telefónicas, así como la realización en estos trabajos de sondeos o prospecciones y en algunos casos excavaciones. En estos trabajos, sobre todo al principio, se incluían en un ámbito preferentemente masculino, como era el buceo profesional, las empresas de ingeniería o todo lo que es el ámbito de la navegación. Y en estos momentos existía cierta reticencia o ha existido habitualmente cierta reticencia a contratar mujeres por dudas o por la capacidad que pudiéramos tener. ¿Puedes pasar, por favor? Y esto especialmente fue significativo en los trabajos de dragado, en el que en muchos casos necesitas embarcarte y es un ámbito completamente en el que solo existen mujeres, hombres, perdón. De hecho, en algunos casos éramos la única mujer que había a bordo. Había incluso reticencias del orden de la superchería, en la que se decía que las mujeres traían mala suerte cuando embarcaban en un barco. ¿Puedes pasar, por favor? Ya en el trabajo propiamente arqueológico, consistía en el análisis de las anomalías que los equipos de geofísica habían detectado. En un principio, estos trabajos han sido llevados por hombres prácticamente siempre, salvo en los últimos años en los que ya aparecen mujeres embarcadas también que pertenecen a otras profesiones en la toma de datos de geofísica o en el análisis de los fondos. ¿Pasas, por favor? Además están los trabajos de prospección y sondeo que se llevan a cabo y en los que destaca sobre todo la infraestructura tan voluminosa y pesada que requieren estos trabajos, además de los aspectos propiamente arqueológicos. Y es esto lo que en muchos casos ha dado lugar, a pesar que nuestra capacitación era menor. Aún así, en general, los trabajos que yo he realizado de documentación, montaje, excavación, han sido en grupos, en equipos mixtos. ¿Puedes pasar, por favor? Otro trabajo es el reconocimiento de las áreas afectadas, revisar perfiles, hacer prospecciones superficiales con distinto instrumental, tanto para navegar, para posicionar, para fotografiar o documentar las piezas de los trabajos arqueológicos. Estos trabajos, en general, han sido realizados como empresa o trabajando como autónoma en equipos paritarios o equipos mixtos. Incluso en muchos también de estos trabajos los he realizado para una empresa que estaba formada mayoritariamente o solamente por mujeres. ¿Pasas, por favor? En algunos casos, aunque ha sido en estos casos, ha sido mucho más escaso, ha sido la realización de excavaciones como esta de escombreras que la realizamos como empresarios. Una empresa que habíamos formado mixta por arqueólogos subacuáticos. Lo que yo destacaría en este ámbito de estos trabajos es que otro problema que nos hemos ido encontrando las mujeres, además de tener que trabajar en ámbitos preferentemente masculinos, es la propia competencia que te marcan tus propios compañeros en un intento por liderar, por dirigir las campañas preferentemente a ti, a una mujer. Otro ámbito en el que he estado trabajando son las intervenciones en proyectos de investigación. En este caso, los contratos han sido preferentemente realizados por la administración. También ha habido ya trabajos en los que es la propia empresa de trabajos náuticos la que ha contratado el equipo arqueológico contratando mujeres. También ha habido trabajos en los que la empresa que contrata es una empresa de arqueología subacuática y en general ha sido trabajando como autónoma. La mayor parte de los casos han sido trabajos específicos para determinadas actuaciones. En este caso, como por ejemplo en la carta subacuática de Gran Canaria, mi trabajo se limitaba a hacer todos los dibujos subacuáticos que requirió el realizar esta carta arqueológica. En otras, como en algunas de las campañas, el bajo de la campana, la contratación igualmente como autónoma era para hacer los trabajos subacuáticos, arqueológicos subacuáticos, es decir, como arqueóloga subacuática. Además, se nos incluía también en los trabajos de catalogación de material. ¿Pasas, por favor? También en este caso se me contrata en Cádiz, me contrata la administración para hacer un trabajo de sondeos y trabajos como arqueóloga submarina, en el que eminentemente estábamos trabajando grupos bastante paritarios, en el que no existió, desde luego, no existió diferenciación por sexo. ¿Pasas, por favor? Igualmente, también he tenido una contratación para los trabajos, para la carta arqueológica de la región de Murcia, en este caso se me contrató para llevar la codirección de los trabajos. y yo vuelvo a insistir que es en estos casos en los que yo he encontrado más problemas con mis propios compañeros arqueólogos, en los que existían reticencias porque en este caso dirigiéramos el equipo y el proyecto de investigación dos mujeres. ¿Pasas, por favor? Finalmente, otro tipo de trabajo que he realizado han sido los trabajos de puesta en valor del patrimonio. Principalmente, voy a hablar del proyecto Marbullar en Lanzarote, un proyecto que se ha realizado en un continuo de todo lo que tendría que ser un proyecto arqueológico, desde los proyectos de investigación hasta la puesta en valor de los bienes culturales. Un proyecto en el que la dirección de todo el proyecto, que incluía toda la Macaronesia, hasta la dirección de los trabajos en Lanzarote, estaban llevados a cabo por mujeres. Sin embargo, el equipo de buceo era totalmente masculino, aunque tengo que decir que no es porque la empresa que llevaba a cabo estos trabajos solo contratara mujeres, sino porque no existían o no hubo capacidad de localizar en ese momento y en esa zona arqueólogas subacuáticas. Los trabajos consistieron, como digo, en trabajos de documentación previa que fue llevado por equipos mixtos en los que se buscó los trabajos de estudio de cartografía, información oral, búsqueda de información en prensa, en archivos, la localización de todas las actuaciones anteriores, así como el inventario de los hallazgos que existían en las zonas de trabajo hasta ese momento. Igualmente, se completó con unos trabajos de prospección geofísica en todas las zonas en las que se pretendía actuar y hacer la puesta en valor de dichos bienes. Se realizaron prospecciones directas en las zonas en las que había que trabajar y en los puntos más significativos se iban realizando sondeos que se iba catalogando el material y para... ¿Puedes pasar, por favor? Para posteriormente poder delimitar las zonas arqueológicas para su posterior conservación y posterior difusión. En el caso, las zonas eran, por un lado, el puerto y las zonas aledañas al puerto de Arrecife, en la que, entre otros, los más importantes, fue la localización de un pecio de finales del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, dedicado al comercio de azúcar. En esta misma zona también se localizó la antigua estructura de uno de los primeros muelles que se erigieron en Arrecife. Pasas, por favor. En la zona del río, estas mismas, las zonas que se delimitaron fue, por un lado, el veril de las anclas, un área donde se han localizado unas diez anclas, puestas junto a un veril de tierra volcánica, en las que se documentaron algunas, cinco de ellas, que fueron abandonadas. Todas ellas son anclas tipo almirantado. Solo una estaba en posición de trabajo y dos que parece ser formaban parte de la carga de alguna embarcación. Los estudios de estas anclas, lo que llegaron a determinar es que este fondeadero solo fue utilizado desde mediados del siglo XV hasta máximo principios del siglo XVII, que hay que incorporarlo a unos momentos de inestabilidad en la isla en la que el comercio ilegal o no reglamentario se ocultaba en esta zona que está oculta a la vista de lo que es la isla de Arrecife. Igualmente cerca de este punto se localizó el pecio del Pilar en el que una bribarca de principios del XX traía principalmente materiales de construcción y cerámica para vender en las palmas de Gran Canaria. Allí se conservan desde estos restos cerámicos, restos de ladrillos y losetas, a gran parte de los restos estructurales de la embarcación. ¿Pasas, por favor? A partir de aquí, los trabajos que ahora se están llevando son la creación de centros de interpretación, se han estado formando a los guías que van a llevar a cabo la explicación de estos yacimientos. Se están creando las rutas turísticas subacuáticas de los diferentes especios y se están elaborando los materiales de difusión. Pases, por favor. Finalmente, solo ya señalar como conclusión, a modo de conclusión, que aunque se ha avanzado mucho, sí que sigue siendo un mundo eminentemente masculino, pero existe, como digo, ese cambio de mentalidad y aunque la presencia femenina, o yo lo que detecto es que la presencia femenina empresarial en este ámbito es menor, en el que además hay que añadir que se trata de un mercado laboral muy ajustado y que, desde luego, en estos momentos está en retroceso, en el que es difícil mantener activa una empresa tanto como en cualquier tipo de empresa, incluso siendo autónomo, que es un ámbito en el que es necesario, además de abarcar los amplios campos que requiere la arqueología de gestión, hay que incluir todo el conocimiento náutico que se precisa para desarrollar estos trabajos. Esto lo que está marcando es una mayor dificultad de conseguir financiación especialmente, o me parece a mí, sobre todo en empresas en las que la cabeza es visible, es una mujer. Aún así, sí que en proyectos de investigación yo he encontrado que la mayor parte están liderados por mujeres. diferente ha sido el trato dado a las mujeres según quien haya contratado. Yo he encontrado muchos menos problemas cuando el contrato te lo hace la administración, te lo hace a un trabajo, a un precio igual, se valoran los currículums y se paga igual que al hombre haciendo los mismos trabajos que las mujeres. Y esto no es tan equitativo en las empresas privadas. Y también igualmente, desde luego me he encontrado una valoración más igual, más paritaria, cuando quien tiene que realizar la valoración de los trabajos y de los currículums es una mujer. Porque en el caso de los hombres sí que he encontrado cuando hay igual currículum elegir el currículum masculino. Además, los trabajos que mi experiencia es que cuando contratan mujeres en general suelen generar más equipos mixtos en los que cada uno de nosotros nos vamos complementando. Y bueno, ya con esto acabo. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.